Se dice en varios documentales que los pingüinos son monógamos, o sea que tienen la misma pareja toda la vida, pero no hay nada más equivocado, pues estudios científicos afirman que solo 3% de los animales son monógamos y esta especie no forma parte de este grupo. Simplemente por las condiciones tan difíciles en las que viven y en el caso del pingüino emperador, una vez que se aparea y la hembra expulsa un solo huevo, lo coloca entre las patas del papá para que este lo mantenga calientito. Entre los dos se turnan para buscar alimento para el polluelo, para sus parejas y para sí mismos, porque los bebés pingüino una vez salidos del cascarón son muy delicados y muchos no sobreviven las bajas temperaturas. Los pingüinos suelen estar con la misma pareja durante esta etapa, pero cuando viene una nueva temporada de apareamiento escogen una pareja distinta. Por cierto, de las pocas especies que sí tienen una pareja de por vida es la de los buitres. ¡Gracias!